Juan Pony, baby Juanito Fernández, no de Puerto Rico Yo vine de Cuba, pobre pero rico Pero nunca olvido de donde salí Calle en el hueco pero soy ahí Habana el Ester a la calle ocho Dirección te la doy después Con gente de Sony, Candy, Mancante Y contando manillas vamos por tres Me tomo un jarabe en el vecindario Cubano rimando, somos diccionarios Toda esa grandeza, talento de barrio Escuchando acaí con el arque diario Pero na, yo sigo en mi gozadera Chocolate y guachineo yo me las entera Las canciones micha son de las más buenas Y hay eco forever yo nunca lo dejo afuera Y yo sigo aquí con Cuba aunque vuelve flora Lo que estoy cantando es lo mejor de ahora Todos hechos reales, eso no se ignora Un avión pa' Cuba, aunque haya demora Gracias a mi padre por haberme criado aquí 100% soy cubano porque es mi raíz En la tierra de la cotorra y el toti Para ver en una balsa ¿Cómo? Soy balcero como mis hermanos Porque en esta playa no hay esquí La doce en la casa es rosa Chispetren en el malecón Chocolate y el Big Manuel Esta línea en memoria de él Y yeah Todos recuerdan lo grande que fue Aunque hoy gozar si me gusta el son Lo mejor de Cuba está en esta canción Para todos pido yo la bendición Cubita, cubita, cubita Quien no despiende la quiere Juan, 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 Juan Abel Yeah El nombre es Juan Production Suscríbete Yeah, yeah Suscríbete Yeah